Gordo Ah mira, ya llegaron estos pendejos, déjales abro Pásenle culeros Es un gusto tenerlos aquí, ya los estamos esperando Eh, pues bueno, gracias por recibirnos aquí con mi pinche jugador Pues vamos a querer que juegue este puto Y bueno, pues por lo menos queremos que esté en la banca el culero Porque ni eso lo tienes, pinche tengo un cojete, no mames Eh, en la banca A ver, ¿quién tengo en la banca? Ya no me acuerdo Eh, tengo a Zlatan de titular junto con el Benedetto Y en la banca tenemos a Van Persie Pero Van Persie ya se va a retirar Eh, bueno, igual ni juega Metemos al pinche Silvio en vez de a un defensa Bueno, pues aceptemos Sí, sí, lo voy a meter en la banca para que el pinche Romero juegue de vez en cuando No sé, cuando haya luna llena lo vamos a meter a huevo Oh sí, voy a jugar por fin Y bueno, pues queremos un contrato de un año No queremos ya que se quede más años del pinche guardo Romero Pues un año, ¿no? ¿Sí o qué? Eh, un año No, ni madres No, 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 queremos más de un año Queremos que se quede dos años aquí el chino Romero Lo queremos esos dos años y a ver si podemos conseguir venderlo en esos dos años a un precio estratosférico Lo vamos a inflar Ah, pues está bien, está bien Bueno, pues si lo quieren tener dos años, pues te chingas de su madre Pues hay que firmar dos años, está bien, estamos de acuerdo Bueno, estos cabrones sí son chidos Y bueno, clausula y recesión, nadie más quiere a este perro por clausula y recesión, mejor digo que no Bueno, ahora que ya estamos, vamos a ver cuánto quieres ganar, pinche chino Verás que no seas ni vergas en el equipo Te estamos pagando por entrenar, así que pues dinos cuánto quieres Ah, bueno, yo les digo cuánto A ver, ganan 73 mil actualmente Pero ese era el precio Ese era el sueldo que tenía cuando jugaba y metía goles Así que ya hay que pagarle menos Si está viejo ya es más malo Me parece que le vamos a pagar 65 mil Y una prima de fichaje de 10 mil para que compre el mate Vamos a enviársela, a ver si quiere Bueno, estamos dispuestos a pagarle 65 mil por semana y una prima de fichaje de 10 mil ¿Qué le parece, pinche señor pelón? Y usted, pinche chino romero De todos modos, nomás es por entrenar, cabrón Eh, pues sí, a huevo, hasta un gusto, zapicho, fuerte Ya, vámonos a la verga Chiche chino, yo espero que te pagaran menos Ya, estuvo A huevo, boludo